Muy buenas, a continuación voy a explicaros cómo hacer un buen comentario de texto. Vamos a ver cómo realizar bien el tema, cómo elaborar el resumen, cómo caracterizar el texto y cómo realizar el comentario crítico, aunque ya lo he explicado varias veces. Para empezar, el tema se expresa de forma breve e incluye las palabras claves del texto, entre 5 y 7 palabras. Capta la idea esencial del texto en un solo sintagma. Puede llevar complementos este sintagma, pero no puede llevar ningún verbo. ¿Qué quiere decir que no puede llevar ningún verbo? Que no puede llevar ningún verbo significa que si le tuvierais que explicar a alguien, por ejemplo, de qué va la casa de papel, no podéis decirle El tema de la casa de papel es que unos señores atracan el banco de España. Cogemos el verbo que diríamos atracar y lo convertimos en nombre. ¿Cómo? Añadiéndole un artículo. El atraco. Pasamos de verbo a nombre. El atraco de la casa de moneda y timbre, por ejemplo. El atraco por parte de una banda organizada de la casa de moneda y timbre. Si analizas la frase, el atraco, nombre, de una banda criminal, complemento del nombre. De la casa de moneda y timbre, complemento del nombre también. No lleva ningún verbo. No presenta errores de poesión, es decir, no pondréis la casa de papel, el tema es un atraco banco. El atraco de un banco. En este caso, los niveles de cohesión de estos son demasiado simples porque es un sintagma. ¿De acuerdo? Además, buen dominio expresivo, el atraco no pondréis. El palo que pegan los... ¿Entendéis? Va un poco en ese sentido. Y si es un texto argumentativo, incluye la tesis del autor. ¿Qué es la tesis? Que lo hemos explicado varias veces. La tesis es la frase que sintetiza una argumentación. La frase con la que se debe quedar o la que debe finalizar una argumentación para que quede claro el mensaje. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo hiciera un texto argumentativo sobre la idea de las posturas de... Si el coronavirus ha sido algo provocado o algo fortuito, diría... Digo, estoy a favor de que se piense que sea algo provocado. Entonces daré mis argumentos y al final diré... Y creo que no es la primera vez que pasa al final de todo. O deberíamos tener mucho cuidado sobre qué hacer con... Sobre que no se usen como armas biológicas. Siempre aparecería esa intención del autor. En cuanto al resumen, cabe destacar que recoge las ideas importantes y se desechan las secundarias. Esto quiere decir que un resumen es lo más conciso que se puede ser. Ni se pueden copiar ideas literales, ni podemos quedarnos en detalles que no son importantes para entender el texto. El resumen está hecho para que... Para que alguien que no ha visto el texto, que no puede leer el texto, sepa exactamente de qué va. O si alguien necesita información de alguna cuestión, que la pueda encontrar en el texto. Es decir, que sepa lo que va a encontrar. Cuando redactáis un resumen, se hace para que le podáis dar, por ejemplo, a vuestros padres un resumen y comprendan perfectamente de qué va el texto. ¿Me explico? Entonces, solo en tercera persona. ¿Por qué no puede incluir valoraciones propias? ¿Esto qué quiere decir? Que no se puede, de alguna manera, incluir me, te, os, nos, sino que solamente podría añadirse se como forma pronominal. Bueno, no podéis decir vosotros, nosotros, una referencia a un yo, porque eso ya es dar la opinión. Es completamente objetivo. ¿Vale? Y como es totalmente objetivo, y como es totalmente objetivo, no podéis dar vuestra opinión. Codesinado y sin errores, es decir, recordad que las frases cortas son mucho mejores que frases largas. Una frase debe ocupar una línea, una línea y un poco. Si ponéis una subordinada, puede ocupar dos. No importa exactamente lo que dure, pero mi consejo es que solamente la hagáis de una línea y un poco, punto, una línea y un poco, punto, una línea, punto y coma. Seáis simples. Menos, redactando. Menos, es más. ¿Vale? Recordadlo siempre. A la hora de redactar, menos es más. Mejor, mejor redactar algo, que sea sencillo, pero que se entienda. Aunque parezca que tengáis tres años, que no que intentéis hacer algo demasiado complicado, que al final no se sabe muy bien qué dice, porque ahí es donde podéis equivocar. Tenéis un modelo que os puede guiar bastante bien. Está cohesionado y sin errores, usando conectores. Los conectores son importantísimos a la hora de redactar cualquier cosa. Y en inglés los tenemos muy en cuenta, pero no en castellano. Y eso tiene que cambiar. Tenemos que trabajar los conectores. Y no se pueden copiar frases literales. ¿Qué quiere decir esto? Que lo digáis con vuestras propias palabras. No copiéis del texto algo literal. ¿De acuerdo? No os lo digáis con vuestras luces? No es un questionario de Mattpod aboniendo, Gracias. 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 ¿Dentro vídeo? A la hora de caracterizar el texto debemos indicar correctamente la tipología textual, es decir, es un texto periodístico de tipo informativo, una noticia, porque cubre qué, quién, dónde, cuándo, cómo, etc. y no da su opinión. Es un texto académico, concretamente un texto humanístico, porque el tema del que trata es historia. Es un texto jurídico-administrativo, concretamente una instancia en la que un ciudadano pide a, se debe atender a la tipología que siempre es una, siempre es una tipología, en la diapositiva anterior lo veréis. Sin embargo, la modalidad pueden ser varias. Es decir, tú puedes exponer y luego puedes argumentar, puedes describir y luego puedes narrar, puedes argumentar y dialogar. O sea, puedes mezclarlas casi, casi combinaciones infinitas. Se localizan las características del tipo de texto y se explican, es decir, qué características se localizan. Por ejemplo, verbos en tercera persona. No da su opinión de ningún tipo, porque no aparece ninguna marca de primera o segunda persona. O sí, o da su opinión, es subjetivo porque hay marcas de primera y segunda persona. Tenéis un documento con características y hay que explicarlo. Siempre hay que encontrar una característica lingüística del tipo de texto o de la modalidad textual. Se busca en el texto y se pone como ejemplo. El vocabulario es preciso y correcto. Esto lo sabéis. Y los mecanismos de cohesión, uso de conectores sobre todo. Esta es quizá la parte más difícil, porque cada texto tiene sus características y tiene sus particularidades. Hay que aprender a verlas. ¿Y eso cómo se hace? Haciendo comentarios, que es lo que haremos hasta casi, casi final de curso. Comentario crítico. Vale. A lo que he explicado 7000 veces a la hora de hacer un comentario de texto argumentativo. Es una primera introducción donde se definen las posturas. ¿Qué posturas se definen? Por ejemplo, habrá aquellos que crean que el mejor deporte del mundo es el volei y aquellos que creen que el mejor deporte del mundo es el fútbol. Entonces. O el mejor deporte del mundo es el pádel y otros dirán que el mejor deporte es el tenis. Entonces. Se empieza diciendo. Durante los últimos años se ha generado cierta controversia en torno a si es mejor el fútbol o el tenis. ¿Vale? Por eso estáis escribiendo, porque ha habido polémica. Entonces, como ha habido polémica, escribimos. Y damos nuestra opinión. ¿Sobre quién estáis a favor? Se elige una de las dos posturas. Yo, por ejemplo, diré que estoy a favor del fútbol. ¿Vale? No es muy así, pero bueno. Estoy a favor del fútbol. Creo que el fútbol es el mejor deporte. Punto. Se acaba el primer párrafo. ¿Por qué ha habido una controversia? Punto. Segundo párrafo y tercer párrafo. Doy mis argumentos. Pienso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es mejor el fútbol? ¿Por qué entretiene más? ¿Por qué le gusta más gente? ¿Por qué socialmente está más aceptado? ¿Por qué todo el mundo lo juega? Por lo que sea. ¿Vale? Y de todos los porqués que se me ocurren, selecciono tres. Y los voy a desarrollar. Yo creo que el fútbol es un buen deporte porque tiene muchísima historia. Tiene muchísima historia. ¿Por qué tiene muchísima historia? Se lleva jugando desde finales del siglo XIX y desde entonces ha nacido el mejor equipo del mundo. Es Barcelona. Y yo soy fiel seguidor. O el Madrid. El cual yo soy fiel seguidor. Además, conector. Además, creo que es mejor porque tiene una emoción que ningún otro deporte te puede dar. No es lo mismo un gol en fútbol que una canasta en básquet. Ni tampoco un buen punto en pádel o en tex. En tercer lugar, creo que el fútbol es mejor porque tiene a todo el mundo entretenido y a todo el mundo le gusta. Y es una cosa que crea unión entre personas. Por ejemplo, si yo soy del Barcelona, lo tendré más fácil si me voy a vivir a Barcelona. Por ejemplo. Aquí acabamos el párrafo número 2 que tiene que durar unas 15 líneas más o menos. Unas 10 líneas. Entre 10 y 15 líneas. Luego, la contraargumentación. Me pongo en el punto de vista de aquellos que crean que otros deportes son mejores. Aunque algunos me podrán decir... Siempre con una concesiva. Aunque algunos me podrán decir... Aunque aquellos que no crean que el fútbol es el mejor me podrán decir que los demás deportes también pueden tener la misma... Esta frase es indispensable y obligatoria en todos los textos argumentativos. ¿Qué otros deportes también pueden tener la misma emoción? Yo les diré que no. No. Porque yo he visto a mucha gente cantar un gol en sonmoche, pero no he visto nunca a nadie emocionarse con una canasta en básquet. Por ejemplo. Punto. Y aquí acaba nuestro cuarto párrafo. Quinto párrafo. En definitiva. En síntesis. Nunca en conclusión. Porque no vamos a llamar conclusión a la conclusión. Un poco... Chinochano. Entonces. Para concluir... No. Para concluir no. He dicho lo anterior. En síntesis. En definitiva. Considero que el fútbol es mejor. Volvemos a retomar lo que hemos dicho al principio. Creo que el fútbol es mejor. Y no hay ningún otro deporte que se le pueda comparar. El que diga lo contrario no tiene ni idea. Por ejemplo. Ese sería un buen final. No tenemos que exponer nuestra tesis. Mi tesis ¿cuál sería? El que diga lo contrario no tiene ni idea. Aquella frase estelar que a la hora de redactar un texto hace que lo recordemos y que dé nuestra opinión. De forma comprimida. Un texto que te intenta convencer siempre tiene una tesis. Los demás textos obviamente no los tiene. Porque la tesis es esa idea que defiende el autor que le hace especial. Cuando hacéis un texto tenéis que pensar. Una frase que haga que el texto sea recordado y que os hagan confundibles. ¿De acuerdo? Hasta aquí la explicación del comentario texto. No. 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 No.